Graphic Skin, la piel gráfica del espacio por Manolo Cocho. Queremos mostrarte el proceso de impresión, montaje en bastidores, instalación y exposición de las obras de Manolo Cocho. Esta exposición fue impresa en la tela canvas de San Lejan y Mille. Hay una evolución, no solo en el arte urbano, que le llaman así, sino la combinación de eso con muchas otras cosas, como la publicidad, y hay muchos niveles, desde cosas de marca hasta cosas de información. Hay muchas maneras. O simplemente gente que ahí pone su nombre, o cosas de amor, o cosas de marca de territorio, o casualidades que se convierten en cuestiones estéticas increíbles. O sea, esta combinación del azul turquesa con el rojo y el amarillo este dorado y todo. Mira las letras, se ve el plumón, las sombras adentro de los huecos, de los agujeritos que hay en la pared. Pero para mí el canvas es así como lo máximo. Porque le quiero meter de 4.5 el grosor del bastidor, que así como que se despega un poquito de la pared. Bueno, a mí me gusta así gruesecito. Entonces me da perfecto para que todavía tenga un doblez atrás para engraparlo. Y en un momento dado, si se quitan las grapas, si se enrolla para viajar, solamente se maltrata la orilla y se monta en otro bastidor y ya. Quedan muy bien. Muy bueno, vengo del centro de ciencias de la complejidad. Es un entendimiento del mundo así múltiple, de mundos adentro de otros mundos. Entonces se va como diversificando, ¿no? En diferentes líneas estéticas, de diferentes líneas de códigos simbólicos, de diferentes territorios, ¿no? Te obliga a abrir tu atención y tu percepción y a trabajar con otras partes del cerebro y de la memoria. Y eso, digo, como propuesta artística, pues me parece más interesante, ¿no? Que la obviedad a la que nos lleva la comunicación tan inmediata, todo tiene que estar perfectamente digerido. Todo tiene que ser lineal, directo, claro, central. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que compres una cosa y le piques ahí, metes un número de tarjeta. Y ya, eso es todo. Pero el mundo y la realidad no solo eso. Entonces, ahí tenemos una ventaja. Porque frente a eso, pues, tenemos mucha libertad de desarrollar otro tipo de maneras de entender el lenguaje, la comunicación, la expresión visual y todo lo que hay adentro, ¿no? Coroneline, distribuidor oficial de Janinele. ¡Gracias! ¡Gracias!